Bueno, yo creo que se está haciendo una intensa labor de prevención y de contención. Yo creo que una de las bondades del mando único es esa, precisamente, el tratar de prevenir y contener. Y esto ha permitido de manera muy eficiente la contención. Es decir, no es lo mismo que actúen los órganos de seguridad, que hay quien por su lado que está bajo un solo mando. Es una de las bondades de esta situación. Pero yo creo que ustedes mismos darán cuenta que en la entidad se está haciendo una efectiva labor. Efectivamente, el caso se da. No podemos soslayar que se dan hechos delictivos, pero no de ninguna manera en la proporción que tiene Ciudad Juárez. Es absurdo.